En respuesta a la denuncia hecha por un estudiante de la institución educativa Juan Francisco Sarasti, conocida como Megacolegio, quien asegura haber sido intimidado sexualmente por quien fuera docente de la institución, la Secretaría de Educación responde y asegura que el caso se encuentra en investigación. Ya tenemos conocimiento, digamos, porque los rectores, y yo lo he dicho muchas veces, los rectores son los llamados a informarle a la Secretaría de Educación lo que esté sucediendo en su colegio. Desde la Secretaría de Educación ya se entregaron instrucciones para actuar de manera adecuada, según lo indica la ley, en casos como este, que de nuevo son noticia en menos de un mes, cuando estudiantes menores de edad aseguran ser acosados o abusados sexualmente, presuntamente por algún docente. Porque ellos ya conocen la ruta, ya ellos están capacitados para poder activar la ruta, y ya conocen cómo la tienen que tipificar y todo eso. Aunque todos en este momento están advertidos nuevamente, porque creo que los secretarios anteriores tuvieron que haber hecho lo mismo, pero todos están advertidos que cuando sucede un caso de eso, lo primero que tienen que hacer es activar la ruta. Ellos internamente activan la ruta, pueden llamar inmediatamente a Policía de Infancia y Adolescencia, pueden llamar al ICBF, ¿sí? Porque tienen un equipo de profesionales idóneos para poder abordar cualquier tema de esos y orientar a los padres de familia, porque ellos en ese momento están ofuscados, se sienten desesperados, no saben a quién acudir. Un mensaje de cooperación entregó la secretaria Maribel Benítez en este caso, en donde advierte a padres de familia y estudiantes de la importancia de denunciar a tiempo, y de igual forma el mensaje a rectores y docentes frente a este tipo de situaciones. Lo último que he sabido, digamos, desde el día de ayer, es que el docente fue retirado de la institución. Eso es lo que conocemos hasta el momento, pero ya se activó la ruta, es lo que nos da tranquilidad, porque este caso ya está puesto en manos de fiscalía, es lo que tenemos conocimiento hasta el momento. Es un comité municipal de convivencia escolar, donde están toda Defensoría, Personería, ICBF, Secretaría de Educación, que nosotros hacemos la secretaría técnica de este comité, nos reunimos permanentemente cada vez que hayan estos casos. Esta denuncia del menor del megacolegio, que afirma haber sido acosado sexualmente por un profesor, está hoy en manos de las autoridades, quienes investigan los hechos. La Fiscalía interviene en la situación y analiza pruebas para determinar culpabilidad o no en este caso.